Según el más reciente informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la producción agrícola nicaragüense reporta crecimiento. Hemos concluido que la actividad productiva que se expresa en los que abastece el mercado, pero también el impacto que tiene en la canasta exportadora está teniendo un buen desempeño, un desempeño realmente importante en todos los rubros de la economía vinculado al sector productivo. Estamos hablando que el café sigue obteniendo buenos precios en el mercado internacional, hoy está marcando más de aproximadamente a esta hora probablemente 224, se ha mantenido durante todo el periodo encima de 200 dólares. Hay una exportación que va alcanzando la meta esperada, estamos acercándonos rápidamente a los casi 700 millones de dólares proyectados y más de 3 millones de quintales de café. La buena noticia es que se produjo más frijoles, eso va a abastecer mejor el mercado y además va a permitir exportar. Eso es una buenísima noticia. O sea, estamos hablando de dos granos que están aportando mucho a la economía nacional. O sea, en este caso vamos ya con la primera que es 1.5, la cosecha postrera ya arrancó, va muy bien, va a haber frijoles muy temprano en lo que falta del año. Por lo tanto, el sector productivo está aportando desde esos productos exportables al consumo, café y frijoles, y también a la canasta exportadora que, como hemos dicho en otra comparecencia, de que está avanzando la exportación en dos dígitos con respecto al 2021, que fue un año extraordinario, repetimos, donde se creció 10.3% y la exportación está creciendo a dos dígitos, alrededor del 17-18% con respecto al año. El sector avícola, el sector avícola que es un sector de que participa muy fuerte los productores en granjas, en pequeñas granjas, y se ha logrado consolidar 2.249 pequeñas granjas. Esto está contribuyendo a la producción local de carne y pollo y huevo, que lo cual mantiene abastecido el mercado y garantiza el consumo nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.